Iniciamos este recorrido por el ciclismo con la lista de convocados para el Panamericano en México. Los seleccionadores nacionales de ruta femenino y masculino Javier Bonilla y Mario Ann Main definieron la lista de convocados para el Campeonato Panamericano de Ruta Élite Femenil Sub-23 en Hidalgo, México 2019. Las competencias se llevarán a cabo del 29 de abril al 5 de mayo en la ciudad de Pachuca, de Soto, en México. Dicho Panamericano contará con la participación de delegaciones como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia y Costa Rica. Cuba estará presente, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Perú, Venezuela y México, entre otras delegaciones. La lista de convocadas está compuesta por María José Vargas, Natalia Navarro, Marcela Rubiano, Edith Guillén, Mariana Mena, Jennifer Morales en la categoría Sub-23. La lista de convocados está definida de la siguiente manera, Elías Vega, Brian Salas, Jordan Ruiz, Daniel Bonilla, Rolando González y Pablo Mudarra. La lista de convocados Sub-23 está compuesta por Daniel Lara, John Jiménez, Luis Mora, Anthony Sánchez, Sebastián Moya y Roberto Agüero. Y aquí muy feliz y contento de recibir esta gran noticia, de ser nuevamente seleccionado nacional para ir a representar a mi país en México, en Hidalgo, a lo que será el Panamericano. Que el Panamericano para algunos, verdad que no saben, es el campeonato de América donde dan todas las elecciones por esa medalla de oro, verdad, que nosotros vamos a estar en esa pelea. Continuamos con este recorrido tras una caída en su hit que le provocó que el jurado de la Copa Mundial BMX Freestyle le diera una baja calificación al costarricense. Quenetensio le impidió pasar a la final que se realizó en Japón. La puntuación de 61.75 terminó enviando al puesto número 23 al costarricense. Hace un año, Tencio había logrado el segundo lugar en esta misma prueba. Quenetensio regresó al país este martes pensando en sus próximas competencias. Las siguientes Copas del Mundo en donde Tencio hará participación serán en Japón y también en Singapur y en Francia. Para el mes de julio, la competencia que tiene en mente son los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Y para cerrar este recorrido de ciclismo les contamos que el costarricense Gabriel Rojas correrá el Tour of the Gila en Estados Unidos con su equipo, el Ave Ovo. Sí, bueno, ya preparado para hacer la carrera, ya falta más de dos semanas. Y sí, con los ánimos al full, verdad, y con el corazón apretado para llegar ahí que estaba haciendo que llegara esa carrera ya. ¿Te has preparado muy bien? Sí, bueno, ya llevo casi todo el año preparándome, verdad, desde que comencé un mes antes del Tour Colombia. Y fui a correr bastantes carreras y ahora con la selección y todo, y bueno, ya preparado para lo que se viene.